Bueno, miren, complaciendo los antojos. Así estamos aquí, complaciendo los antojitos de cada quien. Miren, de cada quien. Le vas a llevar a la Ale. ¿Te vas a comer una ya, Ale? ¿Te vas a comer una tortilla o más tarde? Más tarde. Y un cafecito de maíz. Están bien tostaditas. Y son buenas, que queden tostaditas. Miren, gente, que ha pasado lloviendo. Sí. Miren cómo estuvo hoy el día. Pero es de todo, pero es de todo. Vamos a disfrutar. Este es como un refrigerio. Pero nosotros lo vamos a tomar por cena. Cava. Una tortillita cada uno y un pedacito de queso cada uno. Quesito fresco, miren. Bien rico, miren. Pues que se quedaron bien, bien delgaditas. Bien doraditas, ¿eh, Bamba? Sí. No están quemadas, miren, no quedan doraditas. Bien ricas están. También el queso, fíjense. Está bien fresquito. Bueno, entonces vamos a disfrutar la tortilla de harina de pan. Vamos a disfrutar bien, porque ya tenemos tiempo. Hay a tiempo que no ha probado una tortillita de pan. Y están bien tostaditas, fíjense. Están tostaditas, fíjense. Y en el nombre de Dios, ve a todo poderoso que no nos haga daño. Y nos veamos a Marín. Y gracias a nuestro papito lindo que siempre tenemos, cuando queremos comer algo, tenemos para comprarlo, ¿verdad? Gracias a ustedes también por estar con nosotros, acompañándolos en cada video. Así es. Es que está con unos granitos de sal que se le poca y ha quedado bien, bien gustosa. Pero así se puede comer igual a la de arroz, ¿verdad? Pero nos falta otro con usted. En cambio, la de maíz, no la voy a comérmela solo así. La siento bien rara. Pero también esta es muy rica, porque la comida es muy rica, porque la comida es amcochada. Imaginemos que estamos comiendo un cachito, un solo con sal. Estamos comiendo pan con sal ahora. Venden bastante pan simple, ¿verdad? Pues lo con unos granos de sal y unos granitos de azúcar, hay que pan. Oye, lo malo es la levadura, porque eso sí es más liso. Y el pan todo lleva levadura, va. Que se infla. ¿Cómo va a dreamer? ¿Cómo va a ronar así? Si ni se mueve el palo, ve. Para decir que está importando limón. De puro gusto están tirando las piedras para este lado. Pero es acá yo adentro, ¿verdad? Sí. Ahí me va pasando uno y le revienten el coco. Porque ellos la tiran y no saben a dónde va. Acá. Mira qué rica está aquí esta tortilla, bien tostadita. Y solo con agua tibia y sal. Y un poquito de sal. Apenita se le puso. Aquí no va con la punta de los dedos. Como comerse un pan tostado. Un francés dorado. Mira, bien rico es eso. Tenemos tiempo de no comer pan francés también, ¿no? Porque es así, ligerito. Lo comía mareada ya últimadamente. Y lo amíamos pan francés. Creo que para que muchos comían. Muy seguido. A ver, hasta en la mañana. ¿Te acuerdas de qué hacíamos desayuno? Frijoles, huevo, queso, crema. Como dos tortillas tostadas o más. Y un pez de quesadilla. Ay, sí. De ribete. De ribete le comíamos todavía pan dulce. ¿Verdad? Buen desayuno. Sí. Sí. Mirá. No.